Jesús estaba lavándose todos los pies a sus amigos porque estaban sucios Sí, le lavó los pies a los amigos ¿Y qué pasó después? Después, la cena le dio una copa que decía que era su sangre pero era... ¿Su sangre? Sí, pero era el vino Ah Y lo pasó para que tomen de a poquito Y se sentía triste porque un amigo lo traicionó ¿Lo traicionó? Sí, y unos soldados lo atraparon, lo encarcelaron, lo sacaron y lo ponieron en una cruz y se murió ¿Y la mamá que era Jesús? María ¿María? Sí Lo hizo volver a vivir Sí Y vio a unos hombres Y unos hombrecitos que eran los amigos vio que Jesús vieron que alguien estaba feliz y ellos decían ¡Hey! ¿Por qué estás feliz? Y quemado Y... Está bien, está bien Sí Y él le contestó que soy Jesús yo volví a vivir ¿Le dijo? Sí, porque los soldados estuvieron ahí cuidando y todos los que conocían a Jesús iban ahí Fue la madre, el tío, el papá y el hermano Sí Le dijeron ¿Dónde está? y después volvió a vivir con... Y resucitó Muy bien Por eso se llama el día de Pascua El día de Pascua Muy bien, mi amor El día de Pascua